y a raíz de la tormenta tropical Hillary grupos de que defienden a la comunidad agrícola piden que se haga más por ellos las mujeres campesinas en específico se han tenido que enfrentar a numerosos retos en las últimas semanas pasamos con nuestro compañero Marco Revuelta para que nos cuente sobre los esfuerzos de esta organización nacional Marco Hernán muy buenas tardes por lo menos tres fuertes tormentas han golpeado seriamente al este del Valle de Cochela desde el 18 de agosto y la alianza nacional de campesinas dice que ahora más que nunca es importante hablar sobre los estragos que el cambio climático está causando en la vida de los trabajadores del campo las fuertes lluvias del viernes pasado convirtieron a esta calle en termal en un río y en la comunidad de oasis los residentes se enfrentaron a esta situación complicada aunque hoy el agua ha retrocedido el impacto de las inundaciones se sigue experimentando apenas estamos reparando lo de la lo del Hillary cuando ya empezó ya se nos vino otra vez y otra vez el desastre peor ahora la alianza nacional de campesinas es un grupo que aboga por el bienestar de los trabajadores del campo en todo el país de por sí que ya sufre nuestra gente con el problema del agua el arsénico en el agua la directora ejecutiva mil y treviño dice que las inundaciones agravaron la situación para los jornaleros agrícolas inmigrantes estos trabajadores esenciales por varios días no tuvieron a mi ni agua ni tuvieron electricidad ni tuvieron muchas otras cosas bien esenciales pero que entre las más perjudicadas por el mal tiempo fueron las cabezas de familias las mujeres campesinas tuvieron que tirar sus comidas este tiene niños chiquitos verdad sobre este tiempo que están encerrados escuelas se cierran ahora tienen sus niños en la casa es más gasto en contar el desastroso temporal cerró calles impidiendo que muchos de esos trabajadores esenciales pudieran trabajar para pagar la renta y que hoy día muchos batallan para recuperarse del impacto económico para la comunidad campesina perder un solo día de trabajo significa dinero no dinero de comida dinero de renta el colectivo se movilizó para hacer lo que estaba a su alcance con ayuda de grupos como el distrito de salud del desierto water drop polos pantry y food forward organizaron distribuciones de alimentos lo más pronto que se pudo hoy buscan visibilizar que el cambio climático está golpeando a la comunidad campesina de una forma desigual porque la última lluvia aquí en orcho destruyó prácticamente todas las calles y piden que el gobierno federal reconozca esas dificultades y que sumen a la comunidad indocumentada a los programas federales de alivio como mucha gente se les cayó árboles en sus carros techos a lugares de trailas también como sufrieron pérdidas y bien el grupo tiene oficinas en 20 estados y sus integrantes han estado llamando a sus líderes electos en el congreso para presionar cambios en vivo en el estudio marco revuelta noticias telemundo 15 gracias marco por tu reporte bueno y hablando de sol ir